¿Cómo estás? Ya en la parte final de Todo Pasa. Así es, Laura. Y en este caso te comento, esta mañana se ha realizado una conferencia de prensa en la sede de UOCRA, justamente de preocupación por diferentes sectores, diferentes sindicatos que se han hecho presentes con el embajador de Estados Unidos, bueno, convocado justamente por la vida costa, quien es referente a la UOCRA, haciendo referencia a la crisis económica y a la preocupación, el miedo, qué es lo que va a pasar si a fin de año. Pero escuchamos lo que decía en conferencia David Acosta al respecto. La audiencia es que sí, hoy es una reunión muy importante con el agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos, Thomas Winner, donde, bueno, vamos a tener una reunión con diferentes sectores también de la parte gremial, donde está el secretario general de ASA, el secretario general de Suster, el secretario de MATA, el secretario de UOM, donde, bueno, vamos a tener una reunión y escuchar, bueno, las propuestas que también traen la Embajada de Estados Unidos y, bueno, para seguir trabajando en pos de lo que es los trabajadores. Siempre es bueno tener este tipo de reuniones y cambiar opiniones con personalidad tan importante porque, en este caso, en Estados Unidos. Así es, soy una persona que, bueno, está dentro de la Embajada de Estados Unidos, para nosotros es muy importante recibirlo aquí a nuestra sesión ALI y también tener la participación de los diferentes sectores de los que pertenecen a la representación de los compañeros trabajadores. ¿Cuál es el tema de la agenda abierta? Es una agenda abierta donde, bueno, vamos a charlar distintos puntos donde realmente, bueno, lo podemos analizar, bueno, todos los platos y también exponernos también la situación, bueno, que realmente se está viviendo en el país. Es importante de la unión y del resto de los gremios y también la secretaria, bueno, todos reunidos y acompañados. Así es, eso es muy importante donde realmente estamos todos congregados para que realmente veamos una política y decisiones, bueno, para que podamos acompañar todas las decisiones que se han hecho a nivel nacional, a nivel provincial, todo, bueno, por eso es una agenda abierta donde, bueno, vamos a tener la charla y vamos a deliberar muchos puntos. Muy bien, ahí estábamos escuchando la palabra de David Acosta, quien es el referente de la UOCRA a nivel local, Silvita. Sí, como te decía Laura, preocupación de qué es lo que va a pasar, se han juntado todo el sector gremial justamente con un embajador de Estados Unidos para que, bueno, los ayude a ver lo que es la parte social, económica y cómo pueden salir en estos últimos trimestres del año, teniendo en cuenta que hay mucha preocupación, qué es lo que va a pasar en el mes de diciembre, cómo se va a llegar desde el sector de la construcción hacia diciembre, así que, bueno, la preocupación por parte de UOCRA que han estado debatiendo en la jornada de hoy, bueno, en la sede, ¿no?